Estamos de regreso aquí, mujeres. Primero, con el secreto de los secretos, dejé la masa en el horno. Yo creo que debe estar lista ya. Está lista, se saca del horno. Voy al subterráneo a buscar. Voy al subterráneo a sacar. Mira. ¿Qué está haciendo ahí, Gatita? Estoy poniendo un paño de cocina limpio, ya le estoy echando azúcar flor. Y es aquí donde yo voy a sacar. Acá yo tengo una masa que la hice en silicona, ya, directamente que es más fácil. Y entonces tengo el paño con azúcar flor y doy vuelta a la masa así, encima. Y eso lo ponemos calientito saliendo del horno. Sí, saliendo del horno. Y despego la silicona o el papel. Uy, esto se puede usar dentro del horno. Este es la silicona que yo decía, es utilizable ahí. Ahora, esto se hace cuando la masa está caliente, ya, para que tome la forma redondita. Y entonces nosotros por el lado más delgado, lo vamos enrollando, ayudándonos del mismo paño. Ah, perfecto. Efecto sushi. Sí. Ah, qué fácil. Y ahí lo tenemos que guardar un ratito en el refrigerador hasta que se enfríe. En un pañito, entonces, untado con azúcar flor. Exactamente. Azúcar. Es que es de jabón. Sí, así es. Tiene una procedencia rara. Una maldita leceta. Entonces, claro, acá tenemos una maldita. ¿Cuánto rato en el refrigerador, Tita? Hasta que se enfríe, unos 10, 15 minutos. ¿Ese está frío? Este está frío porque, claro, se viene ya listo, ahí, lo vamos a rellenar. Ahora, entonces, viene la siguiente parte. Con generosidad. Estamos haciendo brazos de reina. Para la gente que no alcanzó a ver, métanse a www.larred.c. Exactamente. Y acá le ponemos manjar. Abundante manjar. Mucho, mucho, mucho. Sí. La receta dice 600 gramos. Sí, 600 gramos. Ah, el doble. ¿El doble? No, no, no. Y lo que pasa es que si le pones demasiado, después no lo puedes cerrar. ¿Y qué es el problema? Es verdad, es verdad. No lo puedes cerrar y se sale por todos lados. Entonces, manjar por todos lados, abundante, lo espacito, lo vamos a poner. ¿Qué pasó? Antoniela, que le ha pasado cada cosa con el manjar. ¿Quién le perdí? No hay cosas que no puedo cerrar. La boca, por ejemplo. ¿Con el manjar? Sí. La boca. ¿Y el guaui lo sabe perfectamente ese río? Ay, guaui. Ay, qué loquito, guaui. Qué loquito. Yo solo quiero comer, solo quiero comer. Ya, bueno, acá tenemos abundante manjar. No, no, si yo vine a comer hoy día. Esa es mi misión, comer. Luego lo cerramos, ya, lo enrollamos ahí perfectamente. Efecto sushi, lo que decía Antoniela. Efecto sushi, lo que decía Antoniela. Ahí lo presionamos un poquito para que el manjar se vaya para los lados. Y lo espolvoreamos con azúcar flor. Ay, qué rico. Y también yo traje aquí coco rallado. Coco maduro rallado. Sí, rico. Coco maduro rallado para echarle encima. Es bueno que se chorree el manjar, porque hay gente que le pone, las empresas que venden, es mejor hacérselo uno mismo. Le ponen por los lados. Le ponen poco, poquitito. Sí, le ponen más bien por los lados, como va la figura. Claro, agarran esto y le ponen ahí. Ahí. Para cerrarlo. Claro, para cerrarlo para que se vea que se está... Y uno dice, uy, que tiene harto, está chorreando. Y no es así. Y seco. Sí. Como los cuchos. Mira, ahí tenemos espolvoreado azúcar flor. Y tenemos... Y mira que es una receta sencilla. Tiene su técnica, pero es sencilla para hacerla con los niños. Sí, absolutamente. Lo pueden hacer con los niños en casa. ¿Y la puedes decorar? Claro, con unas frutillas ahí. Mira, una frutilla bonita. Y lo podemos partir y lo pueden probar. No, sí, no puedo comer eso. Por favor. Catita, tú, eres la encargada. Sí, aparte de... Vamos a partir este que está más reposado. ¿Ya? Eso. Eso iba a decir yo. Está más reposado, así está más fresco. Este me lo voy a llevar para casa. Bueno, llévenselo. ¿De regalo? Sí. Yo al final nunca como, porque aquí es una cosa... Pero acá cortamos unos... A ver, a ver, a ver. ...brositos. Ahí tenemos... Ay, qué maravilla. Tenemos una platita aquí. Vamos a repartir. Guau, ¿y qué quieres hoy día? Sí. ¿No quieres? Obligadamente tendré que comer. Obligada, obligada. Qué pena. Qué pena. Oye, además de esta decoración, uno le podría poner una decoración así como más lúdica, por ejemplo, unas galletas que parezcan un tren. Que están locas, ¿no? Mi mamá me hacía... Mi mamá... ¿Alguna vez hicimos una torta como de chubis, te acuerdas? De chubis. No, pero le puedes poner una rueda y como un tren para los niños, una torta con planera. Decorativa. También. Una bolita de helado para acompañarla. Sí, sí. O dos bolitas. O dos bolitas. O ya, tres, volvámonos locos. Yo con dos estoy. Bueno, por este es el tradicional brazo de reina chileno. Sí, muy rico. Como un quequito suavecito. Oye, gata. Perdona que comamos dentro de tu casa. No, por favor. Si, por ejemplo, tenemos alguna opción para sustituir al manjar, se puede rellenar. Sí, se puede rellenar con crema y con frutilla. Ah, con crema. Claro, también se le puede echar a la mezcla, se le puede echar chocolate a la masa y entonces se puede echar uno de chocolate. Claro. Claro que se hace como... Mermelada. También, es que mira, esto en realidad es como cuando uno hace una torta de bizcocho. Entonces aguanta todo. Puedes hacer un tipo, ¿cómo se llama? Madre Selva, ¿cómo se llama? La de chocolate con crema. Selva negra. Selva negra. Madre Selva. Selva negra. Madre Selva. Madre Selva. ¿Cómo le podríamos añadir algo de acidez, tal vez, o de limón? Podríamos echarle un poquito de crema de limón. O sea, claro. Antonella. O de naranja. Seca, ella. Mojarla también con un poquito de licor de naranja. Ay, no, licor, no, licor. Sele. ¡Gracias!